La bandera más bonita mexicana Como dice esta canción A veces hay que volver a empezar Y a veces hay que empezar de cero Y nosotros los mexicanos somos expertos en eso Cuando nos lo proponemos Nadie nos gana Y cuando decidimos ser uno No hay quien nos supere Por eso siempre hay que sentirnos orgullosos De nuestras raíces De nuestro país De nuestro idioma De quiénes somos Porque los mexicanos somos los mejores Somos únicos Y hoy más de 60.000 corazones mexicanos Estamos aquí Empezando con amor Con ilusiones Dándonos cuenta Y tendremos que seguir persiguiendo nuestros sueños Y gracias a ustedes Para nosotros nunca es difícil volver a empezar Empezando el deseo